¡Suscríbete al canal! Acuérdate que en la reunión de padres se dijo lo importante que es la puntualidad en la escuela. Claro, claro. Tu papá se acostó tarde y no estaba jugando a la pelota. Estaba de guardia. Igual que todo el mundo. Afeítate rápido para no llegar tarde. Ya voy. Papi, siete y media. Hasta luego, mami. Papi, apúrate. Dale, papi, rápido. Papi, rápido. Rodríguez, si todos los padres fueran como usted, todos los niños serían tan puntuales como Matojo. ¿Cómo van esos repasos para las pruebas? Muy bien. Hoy repasamos biología animal. El profesor nos explicó lo que son los huesos. ¿Y qué dice él que son? Los huesos son órganos duros que forman el esqueleto. ¿Qué disparate? El hueso es una parte, un elemento. Y recuerden que los huesos son órganos duros y que las articulaciones son móviles, semimóviles e inmóviles. El miércoles será la prueba. En la prueba de mañana, ¿recuerdas lo que te expliqué de los huesos? Bien. Guarden los libros y las libretas. Voy a dictar la primera pregunta de la prueba. Escriban. ¿Qué son los huesos? Abuelita, ponme los zapatos. Vamos a ponerle los papatos a la niña para que vaya linda a la escuela. Abuelita, ¿estos zapatos? Sí, son los papatos de la niña. ¡Qué limpios están los zapatos! ¿Viste que bien te limpió tus papatos, abuelita? Bueno, mi niñita, hoy tienes prueba. Hazla con mucho cuidadito. Mi niñita, ¡ay, qué nerviosa estoy! ¿Cómo te fue en la prueba de expresión? En el dictado solo saqué una falta de ortografía. En vez de poner los zapaticos de rosa, puse los papaticos de rosa. Juanito, ¿qué te pasó en la escuela que llegas así? Nada, que la maestra me dijo. ¿Qué te dijo? Que yo no estudio y que me he portado muy mal. Caballero, mira que decirle eso a un niño. No hagas caso de lo que dice esa vieja, que es una pesada. Apúrate, mi amor, para que no llegues tarde. Hasta luego, mi vida. Se me ha hecho tarde. Chao. Juanito, ¿qué tú haces en la calle? ¿Debías estar en la escuela? Pues que no fue la maestra. Sí, la maestra fue y me vio. Y me dijo que entrara al aula, pero... Yo no le hago caso a lo que dice esa vieja. ¿Cómo estás para las pruebas, Matojo? Bien, papi. Pero en historia tengo una duda. ¿Quién dirigió la batalla de mal tiempo? ¿Mal tiempo? Yo lo sé, pero tengo que hacer algo. Enseguida te lo digo. Papi, eso donde lo encuentras es en tu libro nuevo de historia. Bueno, ya no tienes dudas en historia. No. Pero mira mi libreta de matemáticas. Fíjate qué ejercicios más complicados. Algunos son difíciles. Bah, no tiene nada de difícil. Pero es tarde. Déjame tu libreta para ojearla y mañana te repasaré. Es raro que papi no haya venido ni a ver la pelota. Que tanto le gusta. Y no te apures. Tú has estudiado. Piensa bien antes de contestar. Haz buena letra, cuida la ortografía. Matojo, ¿cómo saliste? Sacamos sobresaliente. Saliente. 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 Gracias por ver el video.